¿Qué tal banda? El día de hoy vamos a estar explotando la canción de Carte de Santa titulada Tui, pero nomás en la parte donde canta Abo, ya que en mi punto de vista hay algo donde no muchos prestaron atención, ya que en un verso de Carte de Santa dice que el arrepentimiento yo no sé para qué me sirva, si más que me arrepienta, da la misma. Aquí les dejo el fragmento donde dice eso. El arrepentimiento yo ni sé para qué me sirva, si por más que me arrepiento como quiera da la misma. Pues Abo dio a entender que si hubo un momento en el cual se arrepintió de no haber apoyado a Darius, ya que dice en otro verso, por eso sin Yolanda de frente pa' lo que salga. Dando a entender que si Darius no hubiera grabado con CK, él hubiera estado dispuesto a hacer las paces con él como lo usa CK con Simple. Si les gustó este video no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que Youtube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y si eres nuevo exponente déjame el link de tu canal para darle un vistazo a todo lo que haces y pues nos vemos para la próxima.